¿Dónde se posan las nubes? ¿Dónde se posan las nubes? ¿Dónde se posan las nubes? Avenidas del silencio, héroes que lo romperán Amar al ritmo es doctrina, religión lo musical Música y ritmo en las calles, versos que vienen y van Especialistas en rimas Música siempre, todo me suena musical Mismo en la gente, solo esta puede ser mi ciudad Música 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 y ritmo en los barrios, desde el centro hasta el rabal Y en la Jota el rey del rap Música siempre, todo me suena musical Música y ritmo en la gente, solo esta puede ser mi ciudad Música siempre, todo me suena musical Música y ritmo en la gente, solo esta puede ser mi ciudad ¡Gracias!